sectores se organizan para marchar contra diálogo antes de empezar no venga contigo la tría que no tengo ánimo para discutir de no yo voy a decir yo voy a darme punto arriba no me interesa lo fue que a mí lo que me hace lo que me interesa da mi opinión en este tipo de payasada que este este grupo de viejos aburrido que no le gusta que la juventud se vuelto a un consejo los comunicadores pero vamos a contarle a nuestra gente vamos a darle el contexto de todo esto que está pasando ahora con esto de alofoque que todavía sigue rodando la cuestión de su supuesto retiro dice que el comunicador y el diputado luís jiménez afirmó hoy que en la república dominicana hay sectores o grupos conservadores que se organizan para marchar en contra del gerente general de alofoque media group santiago matías vamos a escucharlo de su propia voz para que después no digan al final que ustedes escucharon de ricardo nieves quien hace la exhortación a santiago matías de que no se retire este hombre ricardo nieves quien es conocido en la opinión pública pues es colaborador de luís jiménez y mucho más de domingo país a los tres del grupo de rcc media no está ahí te oye le están comprando la movia los foques del retiro pero yo entiendo que es una ridícula ya este señor de luís jiménez entiendo que no él ya él tiene que descansar como que bajarle como que diablo a los foques desde una semana ya para que no hablara de él o sea ellos están en una tertulia él entonces dedica ahora una supuesta marcha si ustedes supieran la fuerza que ustedes le dan a ese hombre con esa con una marcha que le hagan tú te imaginas de que una marcha en contra de los foques ay dios mío lo pone allá arriba entonces creo que algo ya demasiado ridículo y que le trae su cerveza lo que se ve es una demagogia entonces ellos no quieren que el joven de barrio progrese aquí me entienden yo entiendo que una es una ridícula de parte de detallar de este señor de que rico y baño lo que está atrás de sonido un hombre diputado una leyenda directa para allá la comunicación tuvo al lado de gente importante en este país y está con esa ratería persiguiendo a santiago matías me entiende no ya que descanse ese ya me tiene aburrido ese señor a mí por favor de cáncer ya mi don de cáncer ellos a la marcha que yo quiero porque tienen derecho son ciudadanos de este país pagan impuestos que hagan su marcha pero el motivo de la marcha no le veo ni pie ni cabeza marcharle en contra los más chiles porque a los foques porque a los foques y que ahora yo quiero saber qué fuerza le hacen ellos y ellos marchan que va a ser que va a ser en verdad lo tiene tiene sentidos a que que van a hacer van a dar yo no creo yo no creo que no creo que sea necesario la marcha tuve porque es lo que yo siempre he dicho aquí en este programa que si a usted ven aquí mi hijo que no tengo ánimo si a usted no le interesa algo eso se cae de la mata no me interesa algo no lo sigo no lo veo no existe para mí es igual que a mí no me gusta el aguacate el único dominicano yo creo que no le gusta el aguacate a mí tampoco a mí no me gusta y cuando hay que pedir 50 mil matas de aguacate no me interesa que pie si se piden o no porque a mí no me gusta entonces esta parte más para mí más para mí ustedes lo que tienen que hacer promover los valores con promover los valores ustedes que son ricos que tienen fuerza que son la élite de este país usted promueve los vuelos y le hace la contra al contenido de a los foques yo pienso que es la herramienta más fuerte ustedes apadrinen a lo único el porán o apadrinen a otra gente no 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 porque ese problema tuyo es que tú no entiendes tienen más millones que él no me digas que no puede no me digas que no puede déjame hablar que te deje hablar déjame hablar que tú te pones como una mujer paría cuando hablan de a los foques es un santísimo óyeme lo que estoy hablando para usted hacerle la contraparte a santiago matía qué es lo que hay que hacer santiago matía está vendiendo un contenido o sea del grajo del barrio desde el bajo mundo de tapando pokémon claro venga usted y ponga un programa verdad si usted tiene la fuerza y el dinero primero dios y después dinero en este país en este mundo olvídate de eso venga ponga un programa educando la sociedad tú entiendes a los foques para a las tres en el programa de llevando a todos los locos llevando el cherry llevando a dillon baby venga usted luís y mene y pa ese y todos los ricos la élite de aquí y ponga un programa haga una plataforma compre una emisora porque se hagan socios de una o se hagan socios de una como ha hecho él aquí hay muchísimos cristianos busquen los cristianos y ponga un programa de estudio de la biblia y ponga un programa educativo luís y mene habla una emisora para la para la juventud traiga su currículo ponga editores como hace él con eso se usted le hace la contra a santiago matías por ejemplo luís y jiménez compra la bacana y hay un hacen feria de empleo usted sabe dictar venga usted comunicador venga vamos a hacer todo lo contrario de los foques y usted va a ver que así él va a sentir más la presión que haciendo una marcha porque a quien tú le va a marchar a quien es que le vamos a marchar a la casa de cómo llama la mayor foque de la doña es a la casa de los foques que van a ir o porque eso algo ridículo y que que va en contra tuya de tus seis veces ahorita se cae a los foques de la piel de ella y cae preso luís y el otro el país porque que no generan si a mí no me gusta algo no lo consumo usted quiere hacer un ejemplo luís y me también a mí ahí en con mi mañanero no va a ser lo loco inventan a nosotros el mañanero o cualquier programa luís y apadrina me aquí tenemos las condiciones para tener un programa a nivel nacional porque no enlace con una emisora cuando enlace una emisora casa se con la gloria que estamos aquí forzando gracias papá dios hasta los operadores de éste haga el ejemplo de los asobrosos y santo domingo que pasen por aquí por oficina y hacemos la negociación claro está buscando muchos sonidos el señor ya se está montando en una ola no porque tiene que haber cosas con la lógica a nosotros no creían en nosotros como yo me senté aquí duró un año con ese señor solo en este programa y no creían en mí solo solo villalón y yo a veces yo solo hay pregúntale y nadie creía los mismos profesionales de esta empresa que son muchos que tienen programa aquí estos locos los locos llevan para cuatro años y por aquí pasó sin número de jóvenes y estamos aquí neto flota aquí todavía y entonces y es la mejor galleta sin mano es lo que no creyeron en mí la primera semana en mi en género que fue el que me trajo a la televisión ya nosotros tapamos la boca sin buscar en la mitad demostrándole con trabajo que si se puede haciéndolo bien si se puede luís y jiménez a abra una escuela de comunicadores usted que le gusta que tiene lo suyo te rico de cuna que usted que a los tantos años tenía 50 millones saque 10 millones de luís y pongo un programa es más la televisión con bebeto que ayuda a todo el mundo a televisión nacional habrá un casting luís y jiménez hace un casting de comunicadores y comunicador que tú dices no espérate porque el tipo hay que respetarlo claro el tipo lo está dando a los jóvenes pero además le gusta criticar hay que dar la oportunidad se está montando en una ola de sonidos ese es mi opinión haga la cosa bien no critique el marzo usted no hacen nada yo no puedo criticar a la luz que se están llevando si yo no agarró luz si yo no pago luz yo no puedo si yo no pago la luz no puedo hablar de energía eso así entonces casi sé con la gloria y abra una feria de empleo compra una emisora si tanto le preocupa la juventud el astraco que anda que se yo que lo de santiago mate ya que santiago más de ese muchacho tranquilo que ese otro lo controla no estaba escribiendo me vaya si yo lo que tiene pero a mí me cura que la gente la compra eso yo lo dije aquí a la otra semana esperen a los no yo le mando lo mismo entonces muchacho está bien yo critico que debe mejorar el contenido y lo estaba haciendo durante tres meses para acá eso es lo único que yo le he criticado son dego matías que hay que mejorar el contenido y es una crítica constructiva nadie puede ponerse loco ni bravo por eso ni decirme de todos los comentarios porque una realidad no no ya lo logró está en el tope es el influencia más importante del caribe ya en ese tope ahora debe aprovechar y al pasito tuve porque si se quita de repente no va la vuelta completa que no se va a quitar porque no le importa nada lo importante del que no le importa lo que otro día pero sabe que cuando él estaba en cacu en su programa que solamente era él y topopo en el cierto modo dj navi comenzando y doctor nastra o que llevaba a los muchachos urbano y todo y eso pero en un momento determinado cuando el programa estaba cogiendo esa fuerza y comenzó a llevar a gente tú sabes de que pueden aportar como auxilio y uno en ese momento que es que a los poques que esto pero cuando algo fue que hace eso uno hay que hay que reconocerse lo porque está utilizando la plataforma para llevar a gente a esa gente de ese nivel para orientar a una masa de la población que el tristemente me irá a una gran parte no me irá orientación sobre cierto te cada es cómodo dijo en este principio cada cada contenido tiene a su fanático a los a los foques en su plataforma tiene el recetario con un programa de análisis como medicinal una vaina así tiene politica tiene esto no es radio tiene el open market son contenidos sanos de finanzas como como que se habla de hay entrevistas dinero a los foques y usted no le interesa el contenido de a los foques que youtube verdad y no obligado tú te velo eso usted si usted lo sigue no obligado se transmite por youtube y se pasan los cortes por internet o sea eso no tiene nada que ver por la radio difusión de ningún de ninguna élite ni nada entonces cuál es la necesidad si usted no le interesa a los foques no lo vea entonces a los foques tiene su público el programa de si usted lo que le interesa es informarse a vía de la salud que le den una recomendación porque está más más delgado vea el recetario si usted quiere curarse con los muchachos vea el pío y van a si quiere hablar de música y está la gente de tu horario que hablan otro de porquería y lo que anda enganchándose en sonido pero por lo menos están ahí para hablar desde que nos dan un análisis constructivo de la música nosotros desde aquí damos análisis más más bacano que ellos pero imagínate ellos son los que están apadrinados con la gente de la foca era verdad hay que decir nosotros aquí damos análisis más duro que ellos de música pero yo están ahí entonces hablan de música está esto no es radio que es la denuncia le está metiendo su farándole entonces yo entiendo que el contenido de los foques está ahí para el que quiera entonces para por qué que cuál a lo cual a los que era de yo está de que dice que no lo que estamos en contra de los foques porque ahora quien toma su decisión que no me puede venir a mí a decirme que no vea los foques porque quién es usted si eso decidió si yo quiero verlo ahora una marcha contra los foques con estos días que hace calor abajo con el tetero el sol si es verdad que le dan la fuerza el loco oye me puso un político de mojigán en uno de mayo a eso porque hay que poner no no es actor y político que no más tengo que no juega la plaza de la bandera hay un grupo de viejo allá y ahí va a llegar este señor vamos a una paso y regresamos en breve entonces más contenido